Luego de que la conductora de Telemundo, Adamari López, anunciara su separación oficial del bailarín Tony Costa, un familiar de la actriz asegura que sabe los motivos por los cuales Adamari decidió ponerle punto final a esta relación. Supuestamente aseguraron que Tony Costa le puso el cuerno, no una ni dos veces, sino tres veces con hombres. Vale la pena mencionar que para este momento Adamari López no nos ha dicho los verdaderos motivos que causaron su separación, pero por aquí y por allá se habla de los cuernos. El pasado 27 de mayo, a pocos días de haber cumplido 50 años, Adamari rompió el silencio y a través de medios de comunicación, aseguró que después de pensar la situación por mucho tiempo, ella había tomado la decisión de terminar con Tony Costa. Muchísimos ha estado especulando acerca de esta ruptura. Se dijo que Adamari terminó con él, porque tal vez ella era la que aportaba más dinero a la casa. Sin embargo, programas como Chisme No Like o la revista TV Notas tienen otra versión de la historia. En su más reciente emisión semanal, la revista TV Notas publicó una entrevista anónima con un supuesto familiar de Adamari. En esta entrevista señalan directamente a Tony Costa de haberle puesto el cuerno a la conductora con tres hombres diferentes. Al parecer, en su momento, Adamari se sentía bastante triste y muy vulnerable, debido a que se había terminado de divorciar con Luis Fonsi y por todo lo que pasó con su enfermedad terminal. Este familiar aseguró que cuando Adamari y Tony estuvieron en terapia para tratar de recuperar su relación, la terapia le sirvió tanto a Adamari que se animó a dar el paso y terminar con esta relación. Se dice que fue su terapeuta quien la hizo entrar en razón y le hizo ver que Tony jamás, jamás cambiaría sus preferencias. Por lo tanto, Adamari decidió dejar de ir en contra de la corriente, pues aseguran que desde hace aproximadamente dos años, ella descubrió que Tony le puso el cuerno con hombres. De acuerdo con esta fuente, Tony Costa es B, una preferencia que es perfectamente conocida por su familia, pues incluso mencionaron que cuando el coreógrafo vivía en España, él había tenido varias relaciones con hombres, aunque después él lo tuvo que negar. Pero entonces, ¿por qué Adamari aceptó estar con él? Es en este momento que menciona la vulnerabilidad que tenía la conductora por su divorcio y por su enfermedad. Cuando encuentra a Tony, él la trata tan bonito que ella se termina enamorando con los ojos cerrados. De hecho, se dice que el hermano de Adamari, Adalberto, quien también gusta de los hombres y tiene una pareja formal de nombre David, ya le había advertido a su hermana acerca de las supuestas preferencias de Tony. Se dice que Adamari en su momento le dijo que estaba mal de la cabeza, que eso no era cierto, que toda la vida Tony se había comportado con ella como un hombre y que al final su pasado le importaba un cacahuate. A pesar de todo, el familiar de Adamari admitió que él consideraba que Tony sí estaba enamorado de Adamari y que él estaba muy agradecido con la vida por haberle dado la oportunidad de tener una preciosísima hija con la puertorriqueña, pero sí quiso mencionar que su gusto por los hombres pudo más al final. Para finalizar con esta entrevista, incluso se dijo que los fanáticos de Adamari le estuvieron diciendo, amiga date cuenta, que a lo largo de tantos pero tantos años, ellos le estuvieron advirtiendo que habían visto a Tony Costa con varios hombres. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.